Vamos allá con este último trabajo de Saksenegger Esta Maggie dirigida por Henry Hobson Una película que nos ha llegado aquí a España Muy tarde, se estrenó en los Estados Unidos Allá por el mes de mayo de 2015 Aquí nos ha llegado en 2016 Yo ayer, voy a ser sincero, iba a haber Legend, iba a haber Joy Pero llegué tarde y finalmente me quedaba Esta Maggie, una película que casi Que esperaba que fuera a ser lanzada Directamente en Blu-ray o en DVD Más en DVD que en Blu-ray Bueno, tenemos una película De zombies, de infectados Últimamente hemos tenido películas De este género como Guerra Mundial Z, como 28 semanas después Tenemos una película Muy distinta a lo que había realizado Saksenegger en el pasado Tenemos más una película dramática En todo caso la podríamos Comparar por su interpretación Con lo que hizo en el fin de los días Un personaje dramático, triste Aquí suelta alguna que otra lágrima Tenemos un argumento que gira en torno A una infección, una epidemia Un virus que convierte Pues a la población En infectados, en zombies En muertos vivientes Tenemos al personaje interpretado Por Abigail Breslin La hija del personaje Saksenegger Wade Vogel Esta muchacha, Maggie Bueno, ha sido infectada Ha tratado de huir A la gran ciudad Para evitar contagiar A sus familiares Su padre la está buscando Durante semanas Y bueno, pues los militares Están con ella La llevan a un centro de contención Y su padre la encuentra Le permiten que se la lleve A su casa Le permiten Que se despida de ella Que pase sus últimos días Pues en familia Y de eso trata un poco La película De ese tiempo Que va a pasar Con su familia Hasta que se convierta En un muerto viviente Bueno, es una película Curiosa Es una película De un tono Muy tranquilo Muy sosegado Yo diría que es un verdadero Ladrillo Vamos a ser claros Es una película Muy pesada Pero tiene cosas Muy interesantes Lo primero La fotografía Muy trabajada En la línea De Satek Shelter Con Michael Shannon Que me gustó mucho En la línea Del árbol de la vida Es decir Tenemos una fotografía Trabajada Con Planos Cuidados Una película Ambientada En medio del campo Me recuerda un poco A Interstellar Con esos campos De cultivo Tenemos un tono Muy pausado Recalcado Por la banda sonora Muy sostenida Con esos temas musicales Como con chelos Con violines Bueno Es una película Para ir Con fuerza Que hayas dormido bien En la noche anterior Porque como vayas Un poco Cansado del cine Te vas a quedar sopa No tenemos Prácticamente Escena de acción Solo una En la que Soxener Se enfrenta a un zombie Pero dura segundos Es como digo Una película Mucho más dramática De lo que pudiéramos esperar Para una película De zombies Es interesante Como se aborda El tema De los infectados Es más como Una enfermedad terminal Que otra cosa Incluso la protagonista Se va con un grupo De muchachos Al campo A pasar Unas horas Con ellos Incluso se lía Con otro muchacho Que también está infectado Tenemos A su vez Unos actores Que no están mal Soxener Hace un buen trabajo Dentro de lo que cabe Para mí no es un gran actor Sí es un buen actor En películas de acción Pero no a nivel dramático Y hace lo que puede Abigail Breslin Me ha gustado En su papel Yo creo que tiene más Presencia Que el propio Soxener Hay un momento O hay un tramo De la película En el que Soxener Desaparece Y se da más Importancia Al personaje De Abigail Una chica Que me gustó mucho En Pequena Miss Sunshine Tenemos a su vez A la madre O a la mujer Del personaje De Wade Vogel Este Soxener Interpretada por Joely Kim Richardson Que la vimos En la película Horizonte Final Hay pocos Personajes No hay un par De policías Un médico Soxener Sus dos pequeños hijos Con esa mujer La mujer Abigail Breslin Un grupo de chavalitos Con los que pasa Unas horas La muchacha Pero pocos más A su vez Podemos hablar De un maquillaje Muy bueno Me ha gustado Como están hechos Los zombies Ese tono Sucio De la imagen Es una película Con escenas A veces Un tanto Truculentas Es una película Que la verdad Me estaba durmiendo En el cine Voy a ser claro Pero Los últimos minutos Me han gustado mucho Sobre todo El final Es lo que más me ha gustado Con ese fundido En blanco Yo le voy a dar un 5 Me parece una película Curiosa Interesante Con un tono Muy distinto A otras películas De zombies O infectados Con una Abigail Breslin Que realiza un buen trabajo Con un Schwarzenegger Que trata de desmarcarse Del típico papel De héroe de acción Bueno Me ha gustado La fotografía El maquillaje La cuidada banda sonora Y bueno Pues esto es todo Lo que tenía que decir De esta Maggi Si finalmente la veis En vez de ver esa Joy O Legend Dejad vuestros comentarios Un saludo Y nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!